Faltan tres meses para las elecciones. Desde la vuelta a la democracia no hemos tenido elecciones como las que vienen, por lo que se juega el poder y por las circunstancias. Serán elecciones en pandemia y en tiempos de lofer. Hay una parte de la sociedad aún minoritaria que está enojada con la clase política. El discurso antipolítica está presente en algunas charlas cotidianas y se da más entre los jóvenes. Hay un discurso antipolítica subido a un discurso anti-Estado. La agresión del Estado a la población por parte de Macri se sumó a los años en los que Alberto, como jefe de Estado, tuvo que cuidar a la población y para ello restringir libertades de primer orden, como la libertad de circulación, la de trabajar, la de ejercer el comercio y la de tener vida social, entre otras muchas. Algunos piensan que el Estado le quita libertad, cuando en realidad fue el Estado quien los liberó desde su nacimiento, desde el nacimiento del Estado, que es liberador. Fue el Estado el que cuidó incluso esa propiedad privada que tanto les preocupa y que sólo el Estado puede garantizar con su escritura, con su justicia y con su policía. ¿Quién te crees que te la cuida la propiedad privada? Hay quienes creen que el Estado es una carga. No sé quién piensan que les asegura los caminos, los puertos, la generación eléctrica, el gas, y hasta la seguridad, sin la cual, entonces sí, seguro le romperían los silos bolsas todos los días. Es el Estado el que te cuida la silobolsa. Parte del discurso antipolítica viene de la creencia de que Macri los dejó sin guita, pero los peronistas son chorros. Y uno se pregunta, si son chorros, ¿para qué tuvieron que armar la mesa judicial? Si son chorros, ¿para qué tuvieron que arreglar los sorteos? Para que las cosas de Cristina les cayeran todas a Bonadio. Si son chorros, ¿para qué tuvieron que pagarle a Van der Bruele con un hotel? ¿Para qué tuvieron que espiarlos? ¿Para qué tuvieron que armar un sistema de espías que ahora sabemos regenteaba Patricia Bullrich? Y lo más relevante, ni aquí, ni en el país más bananero del mundo, el bienestar del pueblo depende de los grados de corrupción. El bienestar del pueblo depende del proyecto político y económico. Para la derecha, el debate poliladro es el más importante, porque si no tiene que hablar de políticas y comparar políticas, ya sabemos, pierde por goleada. La industria fue destruida por Macri, a golpe de tarifazos, de apertura importadora y de tasa de interés usuraria. Hoy, en pandemia, el gobierno le solucionó a la industria los tres problemas. Y hoy la industria crece e invierte como no lo hacía hace mucho tiempo. El otro día tomó una medida trascendental el gobierno al capitalizar una empresa estratégica como Insa. La construcción, que había sido destruida por la tasa de interés y por la desidia del Estado, crece hoy a tasas astronómicas. La ciencia vuelve a invertir. Volvieron las compus para los chicos. Macri mató de hambre a la población. Alberto los asistió desde el primer día con la tarjeta alimentar. Macri le sacó el plan remediar. Alberto se los devolvió. Macri le sacó los medicamentos aparte de los jubilados. Alberto se los devolvió. Y en la crisis sanitaria fue el país que más asistió a sus trabajadores en todo el mundo. En política exterior se salió del chupamedismo inútil con Estados Unidos y hoy se negocia con Alemania, con Francia, con Italia, con España, con Portugal, con Rusia, con China y también con Estados Unidos. Macri no se endeudó. Alberto no se endeudó. En materia de COVID fuimos uno de los países que tuvo camas disponibles, que tuvo respiradores disponibles. No tuvimos saqueos ni desabastecimiento ni colas del hambre, como si tuvieron España y Estados Unidos, por citar algunos. Somos el séptimo país entre los más poblados en cantidad de vacunas. Eso, mientras el macrismo sacó a la gente a contagiarse a las calles, con mil excusas. Primero por los presos, después por los médicos cubanos, después las marchas por la infectadura, luego empezaron a pelear para salir a correr, para tomarse una cervecita y por las clases presenciales. Hicieron una campaña antivacuna asesina. Son incomparables, son incomparables los dos proyectos. El peronismo es cien veces mejor que el del resto. El tema es qué se discute en la elección y cómo se llega desde lo emocional al elector. Hay que tener un buen diagnóstico porque esta es otra sociedad. Hay entre los electores, sin duda, al menos un millón de personas en duelo por sus muertos. Hay quienes perdieron su negocio, su bar, su restaurante, su empleo, su changa. Hay miedo, hay frustración, hay tristeza. Hay que saber a quiénes le hablamos y en qué estado está nuestro pueblo. Luego del diagnóstico habrá que ver qué hacer con sus pesares en estos meses. ¿Qué soluciones podemos darles ya? Y luego habrá que ver su necesidad de futuras, sus deseos. ¿Qué promesas quieren escuchar? Promesas que podamos cumplir, claro. Y finalmente habrá que comunicarlas con eficacia. Yo no los trataría como ellos y nosotros en una elección. No iría con ningún preconcepto. Las pandemias, como las guerras, generan emociones comunes en casi todos. Es un pueblo distinto al de 2019. Sus ciudadanos tienen problemas comunes. Es cierto que hay un segmento con odio, pero está sobre representado en los medios. No son tantos los que solo tienen odio. Es imprescindible un buen diagnóstico, porque lo que hay para ofrecer es poco. Y hay que dar todo lo que está en el granero. Y fundamentalmente hay que proponer un sueño común. Es que estamos tan desesperanzados. Mientras en nuestra caja de sueños tenemos disponible es que es tan difícil la situación y es que me cuesta tanto decirlo. Pero tenemos que proponer un sueño. Y tenemos que proponer algo que ya hayamos hecho. Algo que seamos capaces de hacer. Algo que ellos sepan seguro lo van a hacer si son peronistas. ¿Qué ilusión sonará tan real y tan concreta que podrá ser aceptada por la mayoría? ¿O acaso no hay una comunión enorme entre las necesidades actuales de la población y lo que siempre fue capaz de dar el peronismo? El pueblo necesita trabajo. El pueblo necesita que lo cuiden y se ilusiona con recuperar, aunque sea, esos intermitentes destellos de felicidad que la vida suele ofrecer en tiempos de normalidad. Esta elección se gana con peronismo duro y puro. Con promesas de trabajo y de bienestar social. No tengamos miedo de ofrecer un Estado que te cuide. La gente está desesperada para que la cuiden. Prometamos y hagamos un millón de viviendas para nuestros trabajadores. Seamos capaces de generar crédito para que la gente pueda hacer realidad tanto consumo postergado. ¿Cuánto hace que los padres no puedan comprarle juguetes a los pibes? ¿Cuánto hace que los jóvenes desean ese par de zapatillas? ¿Cuánto hace que la abuela no puede comprarle un regalo a su nieto? Prometamos peronismo. Hagamos peronismo. Que cuando la necesidad aprieta, el pueblo sabe que solo el peronismo lo salva. Buenos días. Esto es Navarro 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Buenas, buenas. Bueno, estoy muy contento por el tema de las vacunas. La verdad que hace un año no sabíamos si iba a haber vacunas y hace poco tiempo no sabíamos si íbamos a tener nosotros las vacunas suficientes para para nuestra población, ¿no? Y ahora, uno podría decir que casi que ya está porque la verdad que con los 5 millones de vacunas que han venido y con todos los proyectos ahora sí concretos de lo que va a pasar en el próximo mes, Argentina va a tener una cantidad de vacunas como para para darle a gran parte de la población. Hoy, si vos mirás hoy, Argentina es el país número 14 en las vacunas que recibió, pero si lo comparás entre entre los grandes países en los que tiene mucha población, porque obviamente cuando hablas de un porcentaje de la población de un país que tiene 200.000 personas, no es lo mismo que uno que tiene 50. Claro. Si comparás ahí, Argentina está hoy sexto, séptimo. es decir, es uno de los países más eficientes en conseguir vacunas. Así que a esta altura, la verdad, es que si uno hace un análisis objetivo de lo que hizo Alberto con la crisis sanitaria, se entra con que proveyó cama, proveyó respiradores, con que no tuvo saqueos, con que no tuvo desabastecimiento, con que no tuvo colas del hambre y con que finalmente fue de los más eficientes para conseguir las vacunas. cuando uno entra a las redes ahora y ve este que la gente está festejando que fue vacunado o que fue vacunado de la madre o el padre, no sé, yo les contaba el otro día a Cafiro ya antes de que llegaran estas vacunas que todos los mayores de mi familia, de mis amigos, este están todos vacunados. Sí. Están todos vacunados. Este fin de semana no sé si te pasó Roberto en los grupos de WhatsApp con tus amigos y era que me llegó, me llegó, me llegó, hay un dato que para mí es tremendo, el día que más se vacunó hasta ahora en la Argentina es el sábado pasado antes de ayer, más de doscientas mil vacunas se dieron y un sábado que en general eran días donde el ritmo se bajaba con lo cual uno entiende que esta semana ese va a ser el piso, doscientas mil vacunas por día. Sí. Es impresionante. Pero, bueno, es que es, cuando vos estás en esos momentos de la vida en que no ves cómo vas a salir y así estábamos el año pasado, la verdad es que uno siempre dice todo lo que piensa, pero si hubiéramos dicho todo lo que pensábamos en ese momento íbamos a generar un suicidio colectivo, ¿no? Porque no se sabía qué iba a pasar realmente, no se sabía. Así que, como diría Sanguchito, me saco el sombrero. Este... ¿En qué andas, Sanguchito? No sé. No, deja. Es muy fuerte, es muy fuerte, ¿verdad? Sí. Sí, recién la imagen a la mañana, no sé si la viste, es un avión... ¿Arizona y Cafiero? Sí, y es un avión y después cargan los camioncitos y hay un móvil siguiendo al camión por... Ya a mí me emocionaba ver un camión por la ruta. Claro. Porque sé que ahí adentro van vacunas, ¿no? Ahí adentro va vida. Sí. Imaginate, imaginate dentro de un mes más o menos cuando esos camiones ya no salgan de Seiza, de un aeropuerto, sino que salgan de una planta acá en el Gran Buenos Aires cargada de vacunas. Bueno, ahí está el otro hecho, claro, claro, claro. Se están fabricando acá. Se están fabricando acá. Este... Y hay pocos países en el mundo, ¿no? Muy poco. Porque, viste, yo creo que una de las cosas más fuertes que hacen los medios de comunicación no es tanto estar a favor de un lado ni del otro, sino lo que le van haciendo a la población, ¿no? O sea, le hacen perder la conciencia de clase, primero que todo. Los valores, la autoestima, ¿no? La autoestima. Y yo me acuerdo cuando llegó el ARSAT que decíamos, bueno, es uno de los seis o siete países que puede poner un satélite. También es uno de los pocos países que puede fabricar una vacuna. Tal cual. ¿no? Ayer estaba viendo una charla por YouTube de Mía que jodón que soy los domingos de Monedero con Juan Alemán. Está buenísimo, pero no sé si para domingo, ¿a qué hora? Hablando de Maquiavelo y de Sócrates. Qué lindo. No, después de la siesta. Este... Me imagino, ¿no? Diciendo, ¿vemos algo lindo? Sí, una charla de Monedero. Yo te banco igual y te banco fuerte, Roberto. A mí me gusta mucho, pero somos muy marcianos. Claro, claro. Y este... Y la verdad es que ese es el gran daño que le hacen a la población cuando la gente piensa que vive en un país de mierda. Bueno, ellos los han convencido de eso y la verdad es que si no somos un país mejor es porque estos proyectos populares son interrumpidos y han sido interrumpidos a lo largo de toda la historia de distintas maneras, ¿no? Recordemos lo que era 2015. 2015 era una fiesta. Acá se repatriaron mil científicos, ¿sí? Se hicieron proyectos de primer nivel, se le vendieron reactores a Australia, se puso un satélite en el espacio y bueno, y se desarrollaron los laboratorios medicinales y ahora estamos teniendo esos frutos. Pero la verdad es que si uno tiene que juzgar al gobierno, pensá que estamos en junio mañana, es decir, estamos a tres meses de las elecciones y si uno tiene que juzgar al gobierno de Alberto, ¿por qué lo va a juzgar? Por lo sanitario, ¿por qué otra cosa lo vas a juzgar? Sí, ese es el hecho fundamental. Y esto termina de ratificar que lo han hecho muy bien, que lo han hecho muy bien. Toda esa pavada de Pfizer, la gente lo repite, mucha gente repite, pero no tenemos Pfizer, ¿viste? Y decir, pero los brasileños compraron 200 millones de vacunas y le entregaron 2 millones, le entregaron el 1%. O sea, si nosotros comprabamos 14 millones, les entregamos el 140 mil. De hecho, Roberto, hay un dato muy preciso y muy claro. Digo, 140 mil es el 1% de 14 millones. Cuando uno ve a América Latina y en Sudamérica, los países que vacunaron mucho, Chile, Uruguay primero, Brasil y Argentina un poco después, que comparando con el resto, con Perú, con Colombia, con Ecuador, les llevan años luz, son aquellos que firmaron acuerdos o con la vacuna china o con la vacuna rusa o con las dos en el caso de Argentina. Todo el resto de los países que se quedaron a esperar las vacunas occidentales, si se quieren, que hicieron caso al lobby norteamericano, hoy en día están muy, muy, muy atrás en sus operativos de vacunación. Los que están adelante, de nuevo, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, en ese orden, son aquellos que están vacunando con vacunas chinas y rusas. Lo que pasa es que hay una pelea geopolítica tan grande, que mucho de lo que nos está pasando acá tiene que ver con eso, porque la verdad es que China y Rusia son los que han asistido a la región y Estados Unidos ve que va perdiendo ese lugar y ahí está la gran pelea, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno piensa cómo no fue como aliados principales de Estados Unidos y también decir que el gobierno de Alberto ha logrado negociar con ambas partes, digo, el gobierno de Alberto habla con Macron, habla con Merkel, habla con el premier italiano, el español, el portugués, con el chino, con el ruso y con Estados Unidos también. Entonces, no era necesario entregarse a Estados Unidos aparentemente. Bueno, hay un avance ahí para arreglar el tema de la carne, el hecho de frenar las exportaciones aparentemente está haciendo que los muchachos se sienten, que el arreglo, si es que se logra, es que esos cortes que uno ve en los subarcados algunos días de semana estén en todas las carnicerías, en todos lados, más baratos, y eso se hace no exportándolos, ¿no? Es decir, abrir la exportación pero solo para los cortes más caros. Quédense tranquilos que vienen divididos en la vaca. O sea, una cosa es el cuarto trasero, otra cosa es el cuarto delantero. En un lugar está el pelleto, el lomo, qué sé yo, y en otro lugar está el asado, el vacío, y los cortes que nos gustan a nosotros. Y bueno, en esa solución se está avanzando, o sea, vacunas y asado. Y después, yo no sé si leyeron la nota de ayer de Claudio Escaleta. Sí, la guita que se va a inyectar. Claro, una inyección, habla él de 450 mil millones de pesos, que es mucha guita, es mucha guita, es más del 1% del PBI, creo, para los próximos meses, que se daría aparentemente también en una forma así media generalizada, que es la única forma de no errarle en un momento como este, porque es muy difícil saber quiénes son los que tienen necesidades, así que sería algo con similitudes con el IFE, con similitudes con el IFE, pero lo más importante es que la economía muestra que necesita una inyección de dinero. Claramente. Sí, este, si no, nos vamos a quedar sin nada, no hay forma de arrancar con los escasísimos ingresos que tiene la población. Además, hay, sí, no, que ahí hay, por lo menos según la visión de algunos economistas cercanos al gobierno, incluso una, si se quiere, posibilidad de romper el nudo gordiano de la inflación, porque vos sabés que cuando hay que, digamos, rearmar los márgenes de ganancia, cuando los, después de una época como la que vino a la Argentina, de cuatro años de recesión y de pandemia, en el cual muchas de las empresas, y no estoy hablando de las grandes empresas, sino ya de la PYME, del que tiene un supermercado, una verdulería, un negocio de ropa, etcétera, y necesita rearmar sus márgenes de ganancias, se sabe que hay dos maneras de hacerlo, una es por precio y otra por cantidades. Entonces, la idea de que un impulso fuerte, un shock de demanda, lo que puede hacer es que deje de correrse tanto esa carrera por los precios, porque algunos empresarios decidan utilizarlo para expandir sus operaciones, volver a aprovechar capacidad industrial que en este momento está ociosa y de esa manera reconstruir sus márgenes de ganancia por cantidades y eso le podría traer una calma incluso a la inflación, contra el sentido común que dice, no, si vos emitís y bajás plata a la calle, eso te termina fogoneando más la inflación, bueno, no tiene por qué ser así, depende obviamente del gobierno y de los técnicos del gobierno implementarlo de forma tal que resulte beneficioso, pero no tiene, hay que desterrar esa idea de que un mayor gasto del gobierno y del Estado volcados a la sociedad necesariamente implica una suba de la inflación. Sí, esa es una creencia de que dar guita genera inflación que tiene Guzmán, ¿no? Que no solo tiene Redrado o Melconian, que tiene Guzmán y eso es un problema. Este, por otra parte, ponele, ponele que, no es así, pero ponele que fuera así, eh, ante una situación como esta de tanta escasez, no hay soluciones ideales, ¿sí? Es decir, a Estados Unidos cuando genera, le pasó en 2008 y le pasó ahora, cuando duplica o triplica el gasto, bueno, sí, un poco más de inflación tiene, pero vos tenés que elegir el mal menor y el mal menor hoy es darle guita a la gente, ¿sí? Porque además, lamentablemente, vamos a tener un par de meses más con cierres intermitentes, eso sería lo lógico, lo esperable, ¿no? Porque tenemos que vacunarnos todos y después, este, hay que esperar los 20 días hasta que haga efecto. Es importante, perdón que me, cambio de tema, pero veo mucha gente que está hablando de la segunda dosis y sería terrible que ahora entren en una disconformidad por la segunda dosis, ¿sí? Miren, a mí me dieron la AstraZeneca, este, de una dosis, este, ojalá, este, o si va, el Sputnik, y bueno, me tocó esa y ahora, yo estoy totalmente tranquilo con una dosis de AstraZeneca, totalmente tranquilo, este, yo ya sé que eso te salva de una hospitalización, que te salva del amor, este, bueno, si me lo agarro, tipo como una gripe, me lo agarraré, entonces no estemos pensando este, ahora, uy, porque me falta, o sea, con eso estamos tranquilos. Además, se están dando segundas dosis, ¿eh? Se están dando muchísimas. empezaron a dar segundas dosis, bueno, cada uno nos tocará cuando nos tocará, claro, sí, pero, pero quedémonos tranquilos con eso. Hay casi 3 millones de personas con segunda dosis ya. Sí, la verdad que ahora el problema es que esto está matando a los jóvenes, incluso a jóvenes sanos. Esto es otra pandemia, ¿no? Porque es otro virus, ha mutado tanto que se ha convertido en otro. Este, entonces lo que tenemos que hacer es cuidarnos y yo creo que debería haber un par de cortes más en los próximos dos meses, como los que hubo, para que no desborde esto, para que no desborde. Entonces, si vos vas a hacer cortes intermitentes, lo único que queda es ayudar. Ha mejorado mucho el Repro, ¿eh? Yo sé que se ha notado una cantidad importantísima de personas de monotributistas, que eso es muy importante, que el Repro le llegue a los monotributistas, este, incluso a pequeños comercios que tienen dos o tres empleados. Sí. Pero bueno, si se cumple esta inyección de dinero que escribí ayer, Escaleta, me parece que ahí sí. Hoy leía a Florencia Barragán que dijo que aumentó un 50% la cantidad de empresas anotadas, perdón, anotadas en el Repro para recibir asistencia respecto de la primera ola. Claro. Bueno, es que yo solo he hablado con funcionarios que me dicen, bueno, Roberto, pero el año pasado fue peor porque el cierre fue peor. Y yo le explicaba que una empresa queda golpeada después de una cosa así, queda muy frágil. Entonces, aunque no reciba un golpe tan grande como el anterior, ya no está en condiciones de soportarlos, ¿entiendes? O sea, cuando vos quedás, a nosotros no nos dieron el año pasado el apoyo ese, ¿no? Y yo no sé si se acuerdan que hubo un momento que hacía pedido desesperado acá, porque te dejaban, no podías cumplir con los compromisos, te empezás a endeudar mucho con los bancos, la tasa de interés y qué sé yo. Entonces, cuando te viene otro cierre, vos ya estás muy débil y entonces te mata, ¿no? Entonces te mata. Así que yo creo que hay que repartir guita. Sí. Pero bueno, ahora sí, aparentemente, están con un plan mucho más agresivo de gasto y creo que es lo que tienen que hacer porque es una elección muy complicada. Hay mucha preocupación el gobierno por la elección, ¿eh? Hay mucha preocupación por las próximas elecciones. Como sabemos, hay mucho en juego, la derecha está desbordada, está con todo, Estados Unidos intenta sostener la región y sabemos que el peronismo obtuvo el gobierno pero no el poder, o por lo menos no todo el poder que suele tener un gobierno, que ya de por sí generalmente no es tan grande, o sea que necesita ganar la próxima elección. Por lo menos necesita no perderla. Sí. Fíjense cómo los medios realmente son los dueños del país porque este tipo expert tenía su proyecto y hasta hace poco tiempo hablaba contra el peronismo y contra Juntos por el Cambio. Le hicieron tres notas diciendo que él se financiaba con el narcotráfico y ya ahora es de Juntos por el Cambio. Así se manejan, son una mafia. Qué linda. Son una mafia, exactamente. Y hay tanta gente con el culo sucio en este país que es muy sensible a las mafias. Y qué tremendo que estén jugando la interna dentro de Juntos por el Cambio con la vida de las personas que tenemos niños en edad escolar. Porque otra vez Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza desoyendo el decreto presidencial donde dice que en esos lugares las clases tienen que ser de manera virtual y recién el presidente habló y dijo los distritos con clases presenciales están jugando con fuego y el fuego va a quemar a la gente. Es que la principal diferencia que hay por lo menos en Argentina uno no conoce todo el mundo entre esta derecha rancia conservadora y el movimiento popular es justamente el respeto a la vida es el valor de la vida eso ha sucedido siempre por eso nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo todo el tiempo por ser diferentes nunca devolver los golpes con las mismas armas que ellos porque ahí es cuando se acaba el día que seamos todos iguales es cuando se acaba ¿no? Este sí, sí el desprecio por la vida es una de sus es tremendo sí, sí, sí sin ninguna duda pero bueno estará en nosotros ahora este tiempo yo lo que decía que bueno vamos a tomar un tiempo para vacunar y un tiempo para que la dosis te haga efecto ¿no? vos fíjate que yo todavía no voy al radio ¿no? para sentirte seguro que ya te hizo efecto y este y recién después vamos a estar un poco más tranquilos durante todo ese tiempo hay que seguir cuidándose y el Estado yo creo que va a tener que volver ustedes piensen cuando lleguen los muertos de estos días de 40.000 contagios sí por más que que baje un poco la tasa de incidencia difícilmente baje de 800 muertos por día ¿no? que sería el 2% de 40.000 en su momento estuvo en el 2,6 2,7 Nico sí, hasta 3 llegó hasta 3% ahora se supone que baja porque debería bajar la mortalidad pero después ahí depende de que no falten camas si empiezan a faltar camas sube la mortalidad claro pero que vamos a tener días con 800 muertos los vamos a tener supongo que pronto supongo que pronto o que puede haber días con más contagios en vez de con 40.000 con 50.000 también puede suceder sí así que yo creo que se va a ver obligado a nuevos cierres el gobierno sí sí, da la impresión digo, ya lo habían dicho los distintos epidemios los que 9 días era poco para el ciclo del virus pero bueno fue lo que logró también negociar el gobierno con los gobernadores pero bueno ahora volvemos a una situación de restricciones antes de estas 9 días y con clases presenciales en los lugares más poblados lo cual es una tremenda complicación tremenda sí hay este hay mucha gente fundamentalmente los jóvenes que no quieren saber nada con las restricciones hay una gran resistencia fundamentalmente en los más jóvenes incluso que los aleja de la política y fundamentalmente del peronismo tal vez hay que hablarles de otra manera ¿no? este no no te voy a decir que sé cómo hablarle a los jóvenes no ni vos ni yo para eso está Pepe exactamente no por eso te decía vos el otro día contaste que cuando nosotros publicamos por ejemplo lo de Bullrich o lo de Operación Olivos siempre se me olvida el nombre de este pibe que nos hace los videos en redes o de Agustina Grisolía digo tenemos un grupo de periodistas que traspasan lo que nosotros hacemos periodísticamente a un lenguaje en redes y llegan por ahí un pibe que no leyó la nota nuestra sobre Patricia Bullrich le llega el video de Instagram o de TikTok o de Twitch o de que corno sea por ese lado porque es otro lenguaje es otra forma es otro código digo lo planteo también para la comunicación gubernamental o sea una cosa es lo que diga el presidente otra cosa es lo que haga la comunicación pública pero tiene que haber algo dirigido y armado por ese sector porque si no no se va a sentir interpelado es más siente que se lo agrede diciéndole a ustedes los jóvenes tienen la culpa de que circule el virus que se yo por ahí no se lo explicamos bien no tienen por qué saberlo si hay viste vos pensá que un joven de 18 años hoy vivió 4 años de agresión macrista y ahora 2 años de restricciones a sus deseos si digamos no es decir desde los 12 años que se siente atacado por el estado entonces debe ser difícil comunicarse habrá quienes buenos por la familia por qué se yo pueden llevarlo de mejor manera el estado no puede enojarse tiene que tratar de hacerlo lo mejor que puede el otro día me decía alguien de medios del estado que ellos reconocían que ellos hacen una buena comunicación para los mayores pero que tenían ese problema para comunicarse con los menores y bueno hay que hacerlo con menores totalmente pero hay que hay que dejarlo jugar hay que dejarlo jugar miren que yo he tenido menores que cuando se fueron a otro lado no los vi lucirse más hay que dejarlo jugar a los jóvenes hay que darles libertad que puedan hacer lo que quieran totalmente totalmente es muy importante otra buena yo cuando veo los videos me agarro la cabeza si no decís que estás diciendo y vos decís bueno pero se dice así claro se dice así pero después cuando veo los números ah claro mira la cantidad de gente lo ven 300 mil en Instagram 500 mil en Youtube que se yo si la p*** que lo parió si lo hago yo cuando me van a ver hablando de que lo hago yo ya que no tenemos más canales de televisión bueno voy a volver a hacer Youtube ya que voy a poder ahora vacunado me encanta porque Roberto nos avisa así al aire gracias al Tano parece que le pellizcaron el culo recién saltó en el control no sabes como como es esto Roberto contanos y además te imaginás que en la radio bueno ya está esa computadora nueva viste que ya lo está haciendo la gente de Caricias este que sale por Youtube así que empezá a afeitarte para ir a la radio viste quien yo igual no se ve porque estoy con barbijo yo no me voy a afeitar te aviso Roberto Lanto si Lanto se vino si si querés me hago trencitas en la barba pero afeitarme no si acá la única presentable es Lucía porque que la cámara la apunte a Lucía nada más Roberto ustedes dos son muy presentables bueno que lindo que buena noticia que bueno bueno es que nosotros tenemos unos contenidos tremendos ¿no? y sabes que yo amo a hacer televisión te voy a regalar una corbata pero no no estabas mal con nosotros estabas bien te habías soltado mucho si no no es una cuestión de soltarme pero bueno ya está con corbata no 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 pero a mi me parece que es muy distinto la televisión a Youtube nosotros hacíamos lo que queríamos es muy distinto la televisión es algo que está ahí que la gente viste la ve este casi sin querer que ve lo que puede y este Youtube lo tiene que ir a buscar lo tiene que querer ver viste si no está de fondo hay una elección hay un acto de elección distinto que lo pone en otra situación al haber elegido no pierde la capacidad de pensar de dudar sobre lo que está diciendo a mi me parece que es una herramienta mucho mejor y nosotros estamos en varias de las redes somos líderes claramente por lejos somos los más productivos en Facebook bueno en Twitter creo que no hace falta que lo digamos no este y estamos jugando en todas las canchas no en todas las redes que hay estamos ahí con un equipo de TikTok con un equipo de Twitch o sea vamos a jugar muy muy fuerte en estas elecciones y bueno y vamos a estar nosotros también porque creo que la gente se está quedando sin nadie que investigue este y hay que y hay que jugar con eso bueno nada hay que jugar en todas las canchas porque hay que ganar hablando de todas las canchas viste que al final se suspendió la Copa América viste te hicieron no me tenían no es que vos sos un rompe pelota que viste Alberto dice más y Daddy no pará no fui yo solito Daddy también estaba dale que dale a la tarde sí bueno hay un hay un tema ahí este que es este que que iba no solo la posibilidad de contagio sino como le decís a un tipo que cierre el negocio o a un chico que quiere al colegio que no vaya al colegio este y pero si puede haber fútbol hay cosas que son que no se pueden explicar era más simbólico que epidemiológico este creo que sí creo que sí pero valía la pena valía la pena pero estoy de acuerdo con vos sí sí no soy tan hincha pelota como vos que no somos hincha pelota en cosas y nos dividimos nos organizamos vos rompés la pelota por acá vos rompés por ahí este es el truco este claro igual después nos putean a todos por todas digamos ninguno se dice no pero fue Navarra y eso no importa te puteamos vos también es así y a mí que me a mí me reprochan lo que vos escribís en Twitter ¿cómo yo te voy a manejar el Twitter? ¿cómo no? no te digo lo que tenés que decir en la red te voy a decir lo que tenés que tuitear que la cuenta es tuya es verdad pero no lo creen vos sabés que no lo creen eso ya que estamos hablando así bueno porque como en general no hay libertad en los medios piensan que que es un ejército sí ahora el día que se den cuenta que el secreto de los medios exitosos es la libertad que el secreto es dejar jugar ¿viste? eso sería una revolución pero eso te lo digo en cualquier empresa si tenés una textil si tenés una automotriz el secreto es que la gente libre y la gente bien tratada y respetada en todos los órdenes en el económico en el trato de yo es mucho más eficiente uno no lo hace por eso uno no lo hace porque le sale así pero después descubrís que que es mucho más productiva la gente ¿no? cuando se siente libre y creativa ¿no? ahora bueno si el tipo vive cagado encima porque cualquier cosa que dice lo van a echar a la mierda este entonces este es muy difícil que salgan creativos y lo que salen son este que se yo a la mediocridad ¿no? después ¿por qué te va mal? y bueno loco ¿qué querés? sí sí total pero bueno ahora te habrá pasado y dices eh mirá ahora los mandan a pegarle a Pato Woolrich no o sea hay como una lógica se ve que en otros lugares funciona así claro lo que vos contaste recién bueno necesitaba un experto adentro ¿qué hacemos? bueno los mandan a pegarle para que después claro claro porque vos estuviste como un mes haciendo esa investigación y y la discusión entre Alberto y Patricia Woolrich se dio dos días antes de que lo estuviéramos publicado sí nosotros ya teníamos los flyerellos teníamos los mapas esos electrónicos que hicieron Murano con Ezequiel Hechos teníamos todo listo este y bueno no importa a mí me parece que el estape se está ganando este el respeto de de la política y del periodismo por ese trabajo ¿no? me sigue impresionando igual el mayoritario silencio mediático del tema sí o sea hubo rosas excepciones las mencionamos hace un rato C5N trató el tema la TV pública con Néstor Espósito Tiempo Víctor Hugo como siempre pero Contraditorial con Roberto Caballero y Gustavo Cirelli después es es muy impactante porque digo cualquier país del mundo que te dicen la presidenta del partido opositor y ex ministra de seguridad se juntaba con espías jueces y fiscales que armaban causas y perseguían gente es un notón en cualquier país y lo cubrís y dices che me da esta información y están los datos y están los papeles publicados me llama mucho la atención el no sé por qué no le encuentro ninguna explicación no le encuentro sí 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 bueno che eso